Bien señor, Braña va tocando la pelota, no sigue Braña, no la dejó para Chirola, qué lindo pase para Pérez Godoy, llega siempre, Pérez Godoy, arriba, es cierto que no perdió pero aparece siempre, pisa el área permanentemente Pérez Godoy, saque de arco. Es rápido, acá lo vemos el pase de Braña muy bueno, levanta la cabeza, está solo además, mirá, domina con el pecho, no tira cualquier rato, Pérez Godoy. Vos sabés que Osela se dio vuelta y le dice a sus ayudantes, otra vez, otra vez el 5, y vos sabés que ese otra vez tiene que ver con aquel partido que jugaron en Bahía Blanca hace un tiempito nada más.